Música 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 Y ya, de esto lo está, torre a los perroades, Vuelve que buenas, de esta del Diablo, Vuelve que vaya nada, el otro coche, el chabón de este, es bueno, el de los, obviamente el último destino, está vetando a los adultos del Diablo. ¡Vuelve que venga! ¡Aquí, me está el mejor, ¡conce! ya vimos los profesores del diario recordemos que tienen rivalidad cazada los perros endemoniados y y y y y y y y y para esta primera caída apoyando al punto, Lucas para esta primera caída para esta primera caída se van a medir el fiscal de la contra del último latino hay una rivalidad también marcada entre las carros engordañados y este que es el latino este señor fiscal de hierro en contra del último latino el terrico está ahí llamando la atención a Cruta vamos a ver, le corren todo el ancho y la última semana con contra de la china en contra de la china y resplandar lluvia también nos dijo una participadora para que empiece a crecer y que hay más que una colgando y este joven que ha ido ganando gran popularidad en este recinto a dezembro de milas pero ríos de verdad hay que mayor estatura igualdad un poco con el alto en contra de estos dos contentos hacia el pecho para el club ya oye el fiscal se da las manos le da el golpe en la escala al fiscal de hierro que es última latina y jita también al grupo ve el camino vamos a tener un encuentro y un encuentro parejo de ahí la toma de referir como dicen los cámaris como se ven en el divisor en la batalla pero dice el fiscal ya no quiero entrar en este lugar y va a entrar a ver aquí y cantar a la ciudad en ese vuelo con esa gran inteligencia luchísica que tiene este año y de su casa la música con y ya se da el último latino ya se da el último latino ya se da el último latino vamos a tener vamos a tener ahora a este que es ahora que yo me encuentro de él que entendía bueno tomada de cintura le lleva a los aires ahora con esta vuelta le lleva para el cacao rápidamente dejándolo atendido se abre el encargado de él es más cercano galáctico de Michoacán regreso último le tiene regalo que lo veamos aquí y vamos a ver ahí a el equipo en contra de él el círita el círita el círita dice él círita que si se rinde y nada se arrepiente y se levanta y ahora se atira la pierna de él le toma le sujeta las piernas y le tiene de esta manera el círita que también recibe el apoyo de la gente pero no no ni 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 no ya no ni tom externally sin equipo esta noche Harper es el que está del intermediario y no ha podido hacer nada en ese hombre ahí está elстрitlado de esa manera él nos quita el turno y el Chari rápidamente haciendo su trabajo sacando al guerrero al guerrero que por ahí pasa y le da también un recorrido al cuento del diablo esta lucha este pedonócito reservado por todo lo que estamos viviendo en este inicio de contienda cuando va hacia la cadera ya va a poner a uno dos solamente dos este pedo es el pedido ya va a tener la caduja en las piernas y llega hasta el guerrero la patea corta el castigo y el que va hasta ya es el último latín a poner protección a poner y ahora si no voy a poner al guerrero ahora si ya lo recitan conozco en el saldo a poner el pie en orden como debe de ser a ver el castigo porque el fiscal del guerrero con el último latino encuentra un buen asistido a la verdad fiscal del guerrero de la pinta de estas patadas sobre la edad de aguante entre el diablo respectivamente están dejando en muy malas condiciones tanto al último latino como al presidente del guerrero los hombres de la rivalidad los hombres que traen ya historia entre ellos dos y ahí dice que es una verdad que viene también el fiscal con ese lazo al payo para el guerrero que va a ayudar al fiscal del guerrero que se va con ese lazo también castigando al guerrero que va a ayudar y dice y pide el apoyo de la gente este que es el fiscal del guerrero y ahora el cubeta del guerrero va a subir en manos del fiscal del guerrero que ya lo despacho lo llevó al escenario y lo lleva con ese antebrazo al pecho y lo llevo nomás por parte del fiscal del guerrero que se lazo al cuello y voy a terminar todo esto que es la mayor excelencia que el fiscal del guerrero con este muy brilloso hacia el pecho del diablo del pecho del guerrero de pecho de pecho de pecho al último latino que intentaba reaccionar pero también el fiscal del guerrero que es un concha y que no deja que haya reacción por parte del grande que lo que viene bien el guerrero de aguante que lo lleva con ese lazo al cuello y está tirando a veces la apartada también por parte del que es el fiscal del guerrero que quiere que quiere que quiere rivalidad que quiere que quiere que se haga que le vea que le va a ver el castigo a las piernas para este que es el como latino este que no te rinde la que rinde y parece que va a ser para la gente de esta noche que ya rinde llegaron a uno y el chico del viejo está entrando está también también al último latino ahora vamos el castigo que va a ser ahora para borrar al aguacuero que no se va a hacer que llevelo está llegando la uo chico 15 no bueno se van a probar lo van a planchar uno dos tres señores para el cifáculo y 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